Bienvenidas, bienvenidos, un placer que estén en este Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Me imagino que ya habrán disfrutado de muchas charlas, ayer estuvieron buenísimas las charlas, yo estuve ahí paseando por algunas exposiciones y hoy hay muchas más. Y el tema de la comisión de hoy, que es muy interesante, que era un tema, la calidad educativa. Clave, ¿no? Clave más en estos tiempos, la calidad educativa. Bueno, bienvenidos. Si hay alguna pregunta o algo, van a tener el chat a su derecha, pueden escribir, yo cualquier cosa les puedo hacer alguna, compartir alguna pregunta, si queda después de que exponen todos. Bien, estamos ahí. Quiero ir, voy a ir presentando al primer, esperen que se me traspapeló. Acá estamos. La primera ponencia, Sergio Calderón, que está ahí. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Desde dónde estás? ¿Desde Bolivia? Desde La Paz, Bolivia. ¡Qué lindo! ¿Cómo está ahí el tiempo? Está bien, hoy no está tan frío como otros días. Maravilla, maravilla. Qué lindo tenerte. Él va a hablarnos de activando el sentido de responsabilidad el nuevo estudiante investigador. Te escuchamos, Sergio. Muchas gracias. Primero, gracias a la Universidad de Palermo, ¿no? Por otra vez hacer estos congresos que creo que son súper importantes para los docentes, para la educación, porque podemos compartir muchas experiencias y conocimientos, ¿no? Es la tercera vez que estoy participando. Entonces, estoy muy feliz de estar nuevamente con usted. Bueno, mi tema es el nuevo estudiante investigador. Todo esto nace a raíz ya de estos dos años que estamos con la educación virtual, los cuales he tenido algunas contras y algunos pros. Entonces, yo quiero destacar lo positivo de esta educación virtual. He descubierto, ¿no? Ya en un año que estoy dando clases, un año y un poquito más en la virtualidad, que muchos estudiantes se han dado cuenta de que el estudio no tiene que ser de forma obligatoria, sino tenemos que hacerlo de forma responsable. Y la educación virtual ha permitido que muchos estudiantes activen ese sentido de responsabilidad. ¿A qué me voy? Y les voy a contar algunas experiencias. Tenemos un trabajo de investigación en diseño gráfico, ¿no? Entonces, se les da el brief, se les da los parámetros a los estudiantes y también les comparto algunos links o sitios web donde ellos pueden investigar. Hoy en día tienen todo para poder encontrar en internet. Y cuando han expuesto sus proyectos, sus trabajos, un 20% aproximadamente del aula me ha sorprendido con investigaciones las cuales incluso podrían estar perfiladas para un proyecto de grado. Yo solo les había marcado el camino, pero ellos han ido investigando, han ido buscando videos en YouTube, artículos, etcétera, para poder presentar un proyecto que estaba más allá de las expectativas que yo esperaba como docente. Entonces, en vez de tener un 100, tal vez ellos merecían un 120 o un 130. ¿Y de dónde nace esto? Que no podemos generalizar, no todos los estudiantes han activado este sentido de responsabilidad, pero sí hay algunos que lo han hecho justamente por el tema de la virtualidad. Es importante mencionar lo que es el aprendizaje significativo. Hay un teórico que es Ausbell que nos habla del aprendizaje significativo, que nos dice que es el aprendizaje por descubrimiento, que es el aprendizaje que uno encuentra, lo busca, lo encuentra, y después ya es un aprendizaje que se le queda grabado para toda su vida, que es todo lo contrario al aprendizaje memorístico. Entonces, los estudiantes están logrando un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las ventajas de las clases virtuales? Primero, el ritmo de aprendizaje. Cada uno puede ir manejando su ritmo y algunos se pueden acelerar más. Como hay algunos que tal vez se quedan, son más flojitos, hay otros que van acelerando más el ritmo de aprendizaje, porque no estamos en una aula cerrada en las cuales tenemos una hora o dos horas de clase y esas dos horas son las únicas en las que los chicos están estudiando. Más al contrario, en las clases asincrónicas que se tienen ahora, los estudiantes tienen la posibilidad de seguir investigando, ver su propio ritmo y ellos mismos ponerse la vara. Después, las propias fuentes de investigación. Ellos buscan sus propias fuentes de investigación. El docente tal vez les da una bibliografía básica, pero hoy en día tienen miles de recursos para encontrar en internet. Y no solo recursos bibliográficos. También hay muchas conferencias que se han hecho ahora virtualmente. Conferencias que antes tal vez no podíamos acceder porque solo eran presenciales. Hoy en día, desde el país que estemos, podemos escuchar charlas, conferencias de excelentes diseñadores o comunicadores alrededor del mundo. Otra cosa importante es la flexibilidad de horario. Como docentes, tenemos un horario en el cual damos clases sincrónicas. Sin embargo, estas clases se graban y el tema sincrónico, los chicos ya lo manejan a su ritmo. Entonces, ellos pueden ver en qué hora estudiar, a qué hora investigar. No tienen ya un horario marcado. Incluso la virtualidad nos ha dado el tema de los tiempos. No tenemos que ir hasta la universidad, volver. Estamos en nuestra oficina o en nuestra casa y desde ahí estamos investigando, estamos estudiando. Los estudiantes ya han adquirido alguna metodología y técnicas de investigación básicas. Entonces, ellos se sentan frente a su computadora y ya van investigando. Ya saben qué fuentes son más certeras, en cuáles fuentes no confiar, cómo cernir un poco la información para después presentar. Entonces, creo que estamos en una etapa virtual actualmente. Tal vez al año ya se vuelva la suma y presencial. Pero esta época que estamos viviendo no se va a perder. Esto, la virtualidad va a continuar y nos ha servido mucho para que los estudiantes se den cuenta la responsabilidad que ellos tienen como estudiantes y luego como profesionales. Que si ellos tienen que estudiar, tienen que hacer un buen proyecto, tienen que ser por ellos mismos y por su vida a futuro. No tiene que ser por sacar una buena nota o simplemente por pasar la materia. En ese sentido, yo estoy muy contento con el resultado de trabajos y proyectos que he tenido de algunos estudiantes. Bueno, ese sería un pequeño resumen de este sentido de responsabilidad de los estudiantes. Si tienen alguna consulta, pregunta, estoy... Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Qué interesante lo que decías esto, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento. Es clave esto de ir descubriendo y creo que es lo que más queda. El aprendizaje significativo. Exacto, porque el estudiante además no solo aprende los contenidos o tal vez el objetivo que tiene el docente de esa clase. Él va descubriendo otras cosas y nos sorprende. Como saben, hoy en día la educación ya no es vertical, es una educación horizontal. Entonces, el estudiante aprende del docente y el docente del estudiante. Entonces, es muy valioso. Muy valioso. Muchas gracias, Sergio, por estar ahí. Gracias. Vamos a continuar, tal vez después quedan preguntas para el final. Gracias. Listo, gracias. Voy a ver si estamos... A ver... Aquí estamos. ¿Juan Pablo Calderón Triana está? Sí, sí, sí. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto que estés ahí. Me imagino que estás desde Colombia. Sí, desde Colombia. Desde aquí, de Bogotá. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Quiero presentar de lo que vas a hablar. Vas a hablar de la propuesta metodológica generando valor público en comunidades urbanas. Te escuchamos. Sí. Bueno, otra vez de nuevo, buenos días a todos. Yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Vivo aquí en Bogotá. Y como ya la señorita Rosa me presentó, el nombre de la propuesta es Propuesta Metodológica Generando Valor en Comunidades Urbanas. Y esta nació como una metodología para subsanar este vacío o esta brecha que se generó al trasladar la educación de la presencialidad a la virtualidad en tiempos de la pandemia, ¿no? Todos sabemos que los gobiernos tomaron estas medidas por cuestiones de salud pública para proteger a la población. Pero hubo muchas cosas que no se pensaron en el camino, como la falta de recursos tecnológicos, la falta de recursos económicos, que tomaron por sorpresa a las poblaciones. Y, pues, muchos niños se vieron desprotegidos y no podían recibir su servicio educativo debido a esta situación, ¿no? Entonces, en el proyecto se pensó en una metodología para que, reuniendo las ideas de varios actores de diferentes sectores de la sociedad, se pudieran dar propuestas alrededor de esta problemática educativa. Y así, pues, seguir brindando este servicio educativo que es público acá en Colombia. Pues, pues, es gratuito la educación pública, pues, también hay servicios de educación privada. Pero nos quisimos enfocar en la educación pública debido a las vulnerabilidades de la población, ¿no? Como les venía contando, pues, existen muchas brechas, no solo acá en Colombia, sino también por toda Latinoamérica, en donde, pues, no se cuentan con los recursos para seguir accediendo a la educación virtual. Entonces, en primera instancia, lo que se hizo fue contactar con diferentes gestores de innovación aquí en la ciudad para saber cómo ellos gestaban estos proyectos de innovación, cómo llegaban a resultados, en donde las ideas eran diferentes, pero eficaces, ideas nuevas, también de pronto con recursos limitados, lo cual era un reto, y nos encontramos con diferentes metodologías, pero un factor en común entre todas ellas era un paso inicial llamado inmersión, y es entrar en la comunidad, entenderla, convivir con ella, también escucharla, saber qué piensan, darle el valor que ellos tienen, porque, pues, cuando se actúa desde una manera externa, se pierden muchos factores importantes en el camino que podrían ser de valor en el proceso, ¿no? Y más que todo, en procesos de diseño. Cuando ya se recogió el análisis de estas entrevistas con estos gestores de la innovación, pues, se trazó esta metodología que quiso también reunir a diferentes actores para que así recogiéramos diferentes perspectivas dentro de este problema. Entonces, se tomó un modelo de cuatro hélices, lo que quiere decir es reunir al sector privado, el sector público, la propia comunidad, que como lo dije en un inicio, es bastante importante en el proceso, y la academia. Entonces, de estos cuatro actores, los vimos representados a través de docentes que trabajaban en colegios privados, docentes que trabajaban en colegios públicos, emprendedores de la educación, investigadores de la academia, y, bueno, nosotros que éramos como los mediadores dentro de este proceso de innovación, a través de esa metodología, ¿no? Cuando, pues, reunimos todos los pensamientos de estas personas, vimos que cada uno tenía un problema diferente. Los docentes de colegios privados, con la virtualidad, también tenían sus dificultades. Los de colegios públicos, también. Los propios estudiantes de la comunidad que estudiamos, que ya les voy a hablar de ella, se me pasó un poco en el discurso, pero ya la retomamos. Ellos también veían sus propias problemáticas, incluso los emprendedores, pues, en este cambio de paradigma, ¿no? En donde el distanciamiento social, la poca interacción, pues, jugaron también en su contra, pero también era una oportunidad para recrear nuevas modalidades de juego, digámoslo de ese modo. Listo. Entonces, ahora sí les voy a hablar de la comunidad, que es bastante importante. La comunidad se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, aquí, y más específicamente en una zona llamada Altos de la Estancia. Esta es una localidad vulnerable. Allí encontramos, pues, todas las brechas de las que le hablé en un principio, la brecha económica, tecnológica, social. Los padres, muchos de los padres, no están alfabetizados, pero eran conscientes de la importancia de la educación para sus hijos, para su desarrollo social, también su desarrollo económico a futuro. Entonces, les interesó mucho el proyecto, fueron muy colaboradores desde un inicio, y nos contaban de primera mano, pues, las problemáticas que vieron con este cambio de paradigma, al trasladarse todos hacia la virtualidad. Primero, pues, no tenían los medios, ni el internet, ni el celular, de última tecnología para conectarse constantemente. Entonces, era como un rezago importante que veían frente a otros niños que quizás sí tenían la oportunidad de acceder a la educación en este tiempo. Cuando ya reunimos como todas estas ideas por parte de los docentes que, con los que tuvimos la oportunidad de trabajar también con la comunidad, desarrollamos cuatro talleres, cuatro talleres, y uno último que fue como la socialización final y la convergencia de ideas. Estos talleres se desarrollaron de manera asincrónica, porque permitían esta flexibilidad también teniendo en cuenta el panorama que nos comentaba el compañero anterior de este home office, de estudiar en casa también, en donde los horarios, pues, se cambian, ya son más independientes, y, pues, son más personalizados dependiendo de la actitud y el tiempo disponible que cada uno disponga, ¿no? Entonces, veíamos que esta flexibilidad maximizada que se dio, pues, era también importante incluirla como factor en el desarrollo del proceso. Es así, pues, cómo se decidió hacer talleres asincrónicos, en donde, pues, encontrábamos un punto en común, quizás un horario dentro de un grupo de personas, otro horario en otro, hacíamos la reunión virtual, recogíamos detalles, y la pasábamos a un segundo grupo en donde se retroalimentaba, evolucionaba, se transformaba, y de nuevo volvía la idea hacia atrás para ver cómo se había avanzado. También se tuvo la oportunidad de desarrollar talleres presenciales, siguiendo las medidas de bioseguridad, para así incluir a la población, a la comunidad, en este caso, de manera importante. Fue una muy buena estrategia en el proceso. Se interesaron mucho, dieron muy buenas ideas que, pues, fueron clave en el desarrollo, ¿no? De este proceso me va a permitir leer como tres beneficios que destacamos. Uno es la diversidad de ideas. Al tener diversos actores, pues, cada uno veía con una perspectiva distinta el problema, lo cual nos permitió enriquecer, pues, la propuesta. El segundo fue un proceso pausado, pero congruente. Es decir, se logró la convergencia, a pesar de la diversidad, y tal vez diferencia en los niveles comunicativos de las personas. Y, por último, se logró un ajuste a las posibilidades para lograr la participación y la constancia de las personas. En estos procesos, cuando se involucra la comunidad, a veces es difícil conseguir la constancia, pero se logró en el proceso, afortunadamente, pues, llegando a un resultado que ya les voy a comentar. El resultado al cual se logró llegar fue identificar tres espacios educativos para los niños de esta zona. Un espacio personal que fue representado por unas libretas taller en donde, a través de temas de su interés, pues, se lograba captar la atención del joven y así desarrollar como un proceso educativo autónomo que no involucrara de manera prioritaria a la virtualidad, ¿no? Que claramente es importante, pero en tiempos de emergencia, pues, había que buscar alternativas inmediatas. Luego, un espacio colectivo. Juan Pablo, desculpa, recuerda que te quedan dos minutos. Sí, listo. Solo para avisarte. Si quieren, para todos, les voy a levantar. Si quieren, cuando ya les quedan dos minutos, les levanto la mano para que sepan. Por favor, continúa. Listo. Un segundo espacio que fue el espacio colectivo. En este proceso, pues, todavía está en proceso. Es más o menos una biblioteca para la zona, un espacio estudio colectivo en donde se ofrezcan posibilidades de estudio. Y un espacio virtual, que no se robó el protagonismo, pero también es importante para el apoyo del proceso educativo, que fue realizado a través de los líderes de la comunidad, quien tenían acceso desde sus celulares a medios de comunicación básicos, como WhatsApp, Telegram, a quienes se les enviaba información de difusión para la comunidad. Ellos la difundían y también recibían las retroalimentaciones de algunos docentes que ayudaron en el proceso. Y ya finalmente quiero concluir diciendo que fue un proceso de mucho aprendizaje de todos los actores y en realidad pues creo que sigue avanzando y sigue evolucionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante. Qué buena metodología que utilizaron. Muchísimas gracias. Por favor, a vos. Gracias por estar ahí desde Colombia. Después, si hay alguna pregunta al final, la compartimos. Bien, voy a pasar a la tercera ponencia que no sé si ya están. Genaro Hernández Camacho, Celén Laguna y Celso Valdez Vargas de México. ¿Están ahí? Sí, ya estamos acá. Bueno, bienvenidos. Qué lindo que están ahí. ¿De qué lugar de México? De la Ciudad de México. Qué lindo. Acá son las ocho de la mañana. Los hicimos madrugar. Los hicimos madrugar. Bueno, adelante. Ustedes tienen una... Van a compartir pantalla, ¿verdad? Ya está compartida, ¿verdad? Sí, Celén. Ok. Los escuchamos. La reflexión sobre la pedagogía del diseño, sobre todo para su mejora en el contexto actual, debe ir más allá del carácter instrumental de la educación. Parte de la reflexión que quiere hacer nuestro grupo, nosotros formamos parte de un grupo de trabajo que se llama Brigada Académica Interdisciplinaria. Hacemos esta reflexión a propósito también de la pandemia y a propósito de las problemáticas que hemos visto a propósito del trabajo que nosotros hacemos. Hoy el mundo se distingue por la aparente ruptura de esquemas mentales, paradigmas y conceptos válidos en otros tiempos. Esta desintegración genera incertidumbre y desconcierto a todas las sociedades. La transitoriedad de la tecnología y la ciencia redundan a veces en la pérdida del sentido de las verdades vitales y el surgimiento de lo efímero. En este sentido crítico, previo a la pandemia, se agrava con la crisis generalizada por el SARS-CoV en todo 2020. En el contexto actual, es indispensable el mejoramiento de la docencia considerando los contextos latinoamericanos y buscando intervenir en ellos mediante procesos de vinculación comunitaria y sobre todo ubicando el problema de la docencia más allá de la mera instrumentalización tecnológica. Por ello, es importante retomar los componentes del proceso educativo. Por un lado, decimos nosotros el proceso pedagógico cuya esencia filosófica, sociológica y política conforma un modelo de interpretación disciplinar. Responde a preguntas qué y para qué del conocimiento y el elemento didáctico que permite establecer diversas estrategias para que se lleguen a resultados. Ambos elementos no pueden estar disociados y su articulación es determinada por el contexto educativo. En esa línea, nosotros concebimos la formación desde el pensamiento crítico como una forma de articular el conocimiento y la conciencia desde el diseño en tanto pueda consistentemente potenciar a una persona para construir su realidad. lo que supone que el individuo tenga sentido desde el cual y para el cual hacerlo. Desde esta perspectiva, la atención medular a la integral mejora de la docencia en este contexto estaría desde nuestro punto de vista primero en la construcción de una nueva concepción educativa que rebase el aspecto instrumental. Segundo, la valoración del modelo educativo de cada una de nuestras instituciones. Tercero, la articulación de contenidos y la secuenciación correcta de las fases y cuarto, una concepción pedagógica particular. En tanto, la construcción de la nueva concepción de la educación, pensamos nosotros, debe rebasar justo el mero instrumento instrumental. Para ello, nosotros señalamos algunos puntos muy breves. Primero, que se aboque a la transformación de la realidad. Segundo, que permita la democratización de la cultura. Tercero, que exista una discusión sobre la superación entre la alta y la baja cultura. Cuarto, la visibilización de los sectores populares como agentes del cambio social. Lo siguiente, la autocreación social como un trabajo de autorreflexión. La resignificación de la educación también fuera de las escuelas. Y, por último, el descentramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje áulico hacia la formación de círculos de cultura justo con todo el conocimiento popular que se genera adelante. Y le doy la palabra a mi compañero Celso Valdés. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me tocaría señalar que dentro de esta perspectiva estaría también la revaloración del modelo educativo en particular en este caso de nuestra universidad dado que está orientada al análisis y contribución a la solución de los grandes problemas nacionales y que tiene una concreción específica en una documentación particular que es conocida como el modelo general del proceso de diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. El siguiente aspecto tiene que ver con la correcta secuenciación de las fases en el transcurso de las licenciaturas y la necesaria articulación de los contenidos. Esto significa recuperar esta continuidad y la relación y superar las aparentes rupturas en el paso de una fase a otra además de reconocer la condición de complejidad de cada una de ellas y de estas en su conjunto. Esto significa finalmente una articulación adecuada en términos horizontales y verticales de las relaciones de los contenidos del currículo y esto significaría por ejemplo en el caso particular la reconstitución del modelo y sus horizontes de trabajo como los ámbitos y los discursos que fueron la estructura fundacional que tuvo nuestra institución en sus inicios. Entraríamos también a la parte correspondiente a la concepción pedagógica pues como ya se ha señalado para nosotros el mejoramiento de la docencia y particularmente en este momento de crisis implica la superación de las concepciones educativas que el neoliberalismo ha implantado o potenciado en las instituciones de educación superior en particular las distintas vertientes de la racionalidad instrumental hoy potenciadas con el proceso de computarización de todos los ámbitos del proceso educativo como pretendida panacea para la situación emergente que ahora ya apuntan a convertir en definición. Partimos nosotros en esta cuestión de las formulaciones y despliegues en el campo educativo del pensamiento crítico esto es la articulación del conocimiento y la conciencia como ya decía la compañera el proceso de enseñanza aprendizaje no debe perder de vista el proceso esencial de nuestro trabajo profesional que en las disciplinas del diseño es dar sitio digno significativo y sostenible a las actividades humanas y aportar en la construcción de la experiencia espacial como valor cultural relevante como bien señala Dutari en 2006 pues por lo tanto nuestra concepción pedagógica al partir de esta perspectiva crítica se centra en la formación del pensamiento crítico de los alumnos como un componente de la inteligencia y el pensamiento proyectual esto significaría también que al recoger los señalamientos de Guaventura dos Santos apuntamos a una vertiente que articule teoría y práctica como componentes de un mismo proceso de esta praxis que requiere desplegarse en estos campos y que bueno tiene que ver digamos a través de el desarrollo de la inteligencia proyectual una inteligencia proyectual de carácter crítico de las distintas concepciones eurocéntricas que han sido dominantes en el campo de la arquitectura y del diseño en general para reconstruir a partir de ello un gran relato en la óptica de la periferia latinoamericana como centro desde donde se mira al resto del mundo y pues básicamente sería la digamos la parte que señalaríamos en lo que se refiere a estos estos en estos primeros este puntos que ya ha señalado Selene le cederíamos cederíamos la palabra al compañero Genaro para que cerrara por favor bueno recuerden que le quedan dos minutos muchas gracias muchas gracias rosa hola a partir de las experiencias llevadas a cabo y mencionadas anteriormente por Selene y Selso este colectivo en formación teoría y praxis proyectuales ha implicado la generación de una propuesta metodológica que permite articular tanto investigación como docencia desde una perspectiva de vinculación comunitaria entre la universidad y con distintos sectores de la sociedad que tiene diversos objetivos entre los cuales destacan el desarrollar ejercicios de enseñanza aprendizaje desarrollar cuatro ejes principales sobre los cuales se despliega un proyecto de vinculación social económico tecnológico y ecológico y desarrollar las múltiples perspectivas de un proyecto de vinculación comunitaria teórica histórica y tecnológica bueno finalmente para concluir la reflexión sobre la pedagogía del diseño sobre todo para su mejora en el contexto actual debe ir más allá del carácter instrumental de la educación para nuestro colectivo se trata de preguntarnos la manera de construir una enseñanza para la comprensión y para la transformación consciente del mundo desde nuestro campo disciplinar sin perder de vista la totalidad social esta perspectiva de carácter general es posible es posible incorporarla al ámbito específico de la planeación pedagógica pues retomando lo que dijo Frigeiro el modo de construir la propuesta de diseño de una asignatura puede configurar una enseñanza para la comprensión tratando de generar en el alumno un pensamiento exploratorio reflexivo y crítico más allá de lo meramente enunciativo dado que la actuación del diseñador en la sociedad no es inocua sus objetivos diseñados como las configuraciones del hábitat inhibirán o propiciarán comportamientos es decir de un modo u otro modificarán acciones sociales específicamente esta perspectiva crítica para el abordaje del proyecto arquitectónico está encaminada al desarrollo de la inteligencia proyectual retomando a Roberto Fernández y con ello promover la autonomía del sujeto esto significa la construcción de una perspectiva coherente y situacional esta perspectiva crítica sobre la arquitectura intenta entonces superar la visión de la arquitectura objeto para una visión del proyecto como proceso colectivo sujeta a las determinantes de las realidades específicas muchas gracias por su atención muy amable muy buen trabajo muy bien los tres los tres que equipo forman gracias y somos la brigada somos parte de la brigada brigada cariño así cuántos cuántos más son en el equipo de la brigada es otro compañero más diseñador industrial y hay como unos 15 estudiantes que participan de arquitectura diseño de la comunicación gráfica industriales bueno excelente excelente propuesta muchas gracias a la brigada la brigada mexicana gracias por estar ahí bien voy a a la cuarta ponencia no sé si estás Adolfo antes habíamos hablado Adolfo Marchesini y Jerónimo Formica de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina bienvenidos ellos nos van a estar hablando del acercamiento del aprendizaje basado en problemas en educación a distancia gran tema gran los escuchamos temón temón bienvenidos ¿qué tal? ¿qué tal? sí estoy estoy acá está muy buenos días a todos bueno muchas gracias por la invitación Jerónimo somos profes en la Universidad Nacional de Cuyo también en la Universidad Mendoza yo soy diseñador gráfico Jerónimo diseñador industrial estamos en algunas materias juntos en otras separados como decíamos al principio hemos ido varias veces a Palermo a exponer y después vamos a tomar cerveza que tampoco podemos hacer nada y bueno nosotros trabajamos en varias áreas una de ellas era la innovación social como charlamos al comienzo y también ahora lo que les vamos a contar es esto del aprendizaje basado en problemas cómo lo hemos llevado cómo lo hemos transitado en estas etapas de pandemia en la educación a distancia recordamos que el aprendizaje basado en problemas es ese enfoque donde el alumno pasa a ser el centro donde nosotros como docentes lo que hacemos es darles a ellos un problema a resolver y las herramientas nosotros como docentes nos convertimos en facilitadores solamente los ayudamos los guiamos lo que buscamos es que los los alumnos empiecen a trabajar en equipo se puedan organizar entre ellos puedan investigar adquieran un famoso pensamiento crítico que es una de las cosas por ahí más complejas que que no hemos encontrado nosotros en a lo largo de nuestra trayectoria que ellos aprendan a a poder adquirir ese pensamiento crítico y llegar a una práctica donde la solución sea a través de una reflexión donde ellos pueden hacer toda una observación transversal de todas las situaciones que se aglomeran soy disléxico perdón si me trago entonces pueden llegar a una solución viendo diferentes problemáticas que circundan ese problema que nosotros le hemos dado como raíz el aprendizaje basado en problemas lo que tiene es que brinda una autonomía al alumno ellos aprenden al estar trabajando solos nosotros como docentes solamente lo que hacemos es darles una guía entonces ellos empiezan a a manejar sus tiempos a investigar a buscar su fuente y adquieren el conocimiento holístico que es tan necesario para nuestra disciplina nosotros al darles el problema es el reto con el cual ellos se van a enfrentar los ubicamos dentro de un contexto y ahí se empiezan a hablar los grupos eso es digamos básicamente lo que es el diseño basado en problemas que es una práctica que es de los 60 creo más o menos ¿qué pasó en la virtualidad con qué nos encontramos? que también esto se concatena mucho con lo que hablaba Sergio al principio esto de la virtualidad ayudó un montón porque ellos empezaron a manejar sus propios tiempos vos querés interrumpirme cuando quieras porque lo arranco y le doy no va muy bien perfecto bueno gracias entonces en los entornos virtuales lo que encontrábamos que es lo que decía Sergio esa de la temporalidad que ellos formaban sus propios grupos con sus propias herramientas con sus propias redes sociales y ellos generaban su propia comunidad para resolver el problema a nosotros eso nos damos mucho la atención vimos mucha más colaboración entre ellos que lo que pasaba en la presencialidad ellos empezaron a trabajar compartían información de un grupo a otro cosas que no pasaban por lo menos en nuestra facultad se trabaja en mesones y cada grupo estaba en un mesón y no trabajaba con el grupo de al lado no compartían información son como cápsulas cambiaron la virtualidad como trabajábamos con una plataforma donde todos se veían a la vez y escuchaban había más interacción entre los grupos en sí más allá de lo que cada grupo investigaba si compartían entre ellos informaciones y datos por más que tenían por ahí problemas diferentes pero lo que encontrábamos que ese aprendizaje que era no tradicional brindaba esa colaboración entre ellos eso la verdad no nos sorprendió mucho y bueno básicamente eso sumándome a lo que está aportando Adolfo en este recorrido que comentó al inicio Adolfo que compartíamos cáteras unas sí otras no pudimos validar esta investigación que venimos haciendo porque tenemos materias con un perfil altamente teórico materias con un perfil altamente práctico y mixto y de exploración entonces pudimos ver cómo los estudiantes respondían a este nuevo entorno este nuevo contexto de manejarse de la virtualidad más favorablemente menos favorablemente y que estaba muy de la mano con lo que tiene que ver con la profesión o el perfil profesional que estábamos formando y con la materia los contenidos porque esto yo doy clases en primer año de diseño industrial donde la manualidad y la interacción y el manejo de materiales y de maquetería y representación virtual es muy enriquecedor y ese intercambio al menos todavía no encontramos las herramientas virtuales que lo pudieran llegar a reemplazar entonces ese repensar nos hizo ver cómo podemos afrontar esto entonces sí se evidenció mucho esto que planteaba Adolfo donde cómo ellos interactúan de una manera totalmente distinta de una manera totalmente más independiente vimos ese cambio también nosotros ya llevamos dos años de virtualidad prácticamente no fueron los mismos los estudiantes del año pasado que los de este año venían con otro training entonces es donde nosotros vimos y rescatamos estos conceptos cueste repensar que es muy enriquecedor para la formación de nuestros futuros diseñadores de pensar los proyectos a partir de la problemática de crear o construir a partir de la problemática cómo la virtualidad también se puede enriquecer de todas esas herramientas y repensarlas y generar a partir de esto una nueva metodología que nosotros consideramos que recién se está gestando porque lleva dos años de ejercicio de prueba de error de ir monitoreando nosotros iniciamos sobre todo en esta materia más práctica en experiencias muy tibias con el objetivo de hacer prototipos o maquetas a encontrarnos hoy actualmente con un año casi dos de experiencia donde los alumnos están logrando ya el mismo nivel de maquetería o de representación de sus proyectos industriales que en la presencialidad pero todo eso tiene un proceso todo eso tiene un ajuste y por eso nosotros queríamos en esta presentación para concluir rescatar las virtudes rescatar las posibilidades y las ventajas que puede llegar a tener que un diseñador trabaje en crear proyectos a partir de la problemática a partir de conocer a su usuario y generar esa interacción o esa expertise donde el estudiante es el que tiene que ser el protagonista de su formación el docente va a aprender ese estudiante como decía Cerca que comparto que me parece excelente es muy rico pero tenemos que darle más participación más libertad y también tenemos que enseñarle a los estudiantes a ordenar o buscar esa información que internet tanto le brinda claro que sí ese pensamiento holístico me encantó que tanto gran aporte sí claro que sí que aprendan a pensar a ser críticos a pensar y a observar los diseñadores tienen que aprender a observar tenés razón a observar tenés razón perdóname yo no hablaba de relaciones públicas de materia es cierto exactamente es que para poder pensar o crear una idea tienen que saber observar su contexto sus medios así que claro que sí pensar y repensarse creo que ya estamos en el tiempo Adolfo listo qué hermoso laburo lo felicito muchas gracias gracias y agradecer para cerrar a Palermo por la posibilidad de exponer y de conocer a tan importantes disertantes y enriquecernos justamente así que muchas gracias claro que sí muy rico gracias Adolfo gracias Jerónimo quédense que seguramente va a haber alguna pregunta al final ahora Lu en inglés tenemos a a ti sí igual de todas maneras creo que no se entiende Ango estás ahí Angotitui no sé si está bien el nombre Angotitui oh hello es me oh ok yes ok 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 my name my my name name is so quite difficult to pronounce so you can call me Mia Mia okay Nia, sí, Nia. Nia, ok, sorry. Well, Nia, you can start with your speech if you want. Yeah, good morning, everyone. I would like to use English because my Spanish is not good. So sorry for this inconvenience. OK, may I use English, please? Yes, Nia, you can start. Yeah, first of all, thanks, thank you for hosting the Conference International Virtual Design Week 2021. My topic today is application of digital technology in training of and design in Ho Chi Minh City in Vietnam. Currently, in the context of the COVID pandemic, the effective use of supporting tools in online teaching is a necessary requirement at own training level, especially in university in Vietnam. On the basic, from the view of the lecturer in Vang Lan University, the faculty fire art and design, I analyze and evaluate the growth and cons of the application of information technology in teaching of design, industrial fire art or applied fire art and proposed training orientation for future development, attracting many young people to study these majors in Vietnam. There are many university and college training fire art and design in Vietnam. Just in Ho Chi Minh City, there are Ho Chi Minh City Architecture University, Ho Chi Minh City Fire Art University, Tôn Đức Thắng University, Tôn Đức Thắng University, FBT University, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Hong Bang Internet University and my school Vang Lan University. In the world, online training firms have developed diversely so that learners can maximize their creativity and practice according to the development of technology such as approaches to new material or software that support product simulation. However, when applied in Vietnam, there are still many limitations and there's no specific and appropriate methods. My university are still struggling and trying to change the way of training so that they can balance between learning and practice or theory and practice so on. The first content I want to say with you is about the reality of training in fire art and design in Ho Chi Minh City. art and design I want to mean it's just a graphic design, fashion design, industrial design, interior design, digital art. However, not only majors are attracted to learners. So most universities choose to open majors that attract many students like graphic art, fashion art, interior design. You know, the industrial design industry has a lot of potential for development but it is not a strength when Vietnam industry is still the stage of assembly and processing for foreign company and FDI company. In the process of developing the training program, the faculty of art and design, Vang Lan University always update new methods, compare the program with domestic and international schools, combined with the needs of students as well as the reality of business and development of science and technology. This time, my school is perfecting online and offline training program standard and arming for long-term development for all majors. Online classes are focused on investing and improving the system a lot, supporting students more in exchanging, sharing, and updating lessons quickly. The second content I would like to present about the future training development orientation proposal. First, it is necessary to identify education and training associated with technology and internet platform. Teaching and learning activity on this platform for example, developing a learning online program, design a learning program with a variety of online lectures. Currently, in Vietnam, the internet is familiar to people. In learning activities, students easily interact with learning material from everywhere or share and discuss their ideas together, expanding knowledge in the community. Social network and communication technology are both applied to work. And everybody uses them to communicate and exchange their information. In the curriculum that applies information technology in teaching, we have a new term. That is e-learning. So, e-learning is a form of online learning that has been widely used in the university around the world, contributing to positive change in the way of teaching and learning of both teachers and students. This is a flexible and diverse curriculum applying information technology to help students access their education anywhere. Online lessons for e-learning are arranged in logical manner according to the content of each lesson or by topic, suitable for each level of the module so students can easily follow the content of a lesson. The next is increasing the use of simulation software technology virtual reality in training programs. New methods of education and training will pay more attention to learners in the field of design major. Learner need to have practical experience when they're still in school so that they can apply them to projects and do better their creative ideas. In the traditional way of teaching and training industrial design still apply on technique or technology into the design process. So digital technology allowing learners to receive new technology with this support the learning process. Design work connect with the computer and advanced technology system to simulate the product in the virtual space. design is important to master the supporting design software as well as the technical operation of the machine system. Now, our school has been trained for this 3D printing technology into practical teaching and learning. VR technology has been applied in teaching some subjects in creative design. The application of 3D and VR technology in teaching contribute to the transformation of training methods from traditional to the modern. Catching up with the new trends bringing the desired effect in important knowledge, improving quality teaching and learning. Last but not least, is the online exchange cooperation with universities in the world. This is considered not really necessary in academic exchange and international training cooperation. the online exchange program between universities around the world not only contribute to reduce travel costs, but also with opportunity to expand the network for international cooperation. This is a good method to improve training quality, update new knowledge and improve teaching quality for teacher like what you are doing now. Thanks again for organizing this event so I can participate in and learning a lot from you. and in my conclusion, as I have mentioned before the modern higher education environment in Vietnam is general and in Ho Chi Minh City in particular have been forced to change to be able to develop better. the knowledge that learner needs to equip is no longer confide to the major of fire and design, but also has been extended to other fields. This is necessary for university to be a complex training system of applying digital technology to teaching in order to serve learner serve students better and better. I would like to end my presentation here. Thank you for your listening. Thank you very much. Thank you, Nia. Thank you very much for your speech. Thank you, Nia. Gracias, Luciana, también, por ser mi traductora. Hablo muy, muy mal en inglés. Bien. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos ahora con la ponencia de Pedro Horaci. ¿Está ahí, Pedro? Creo que no está, Rosa. No lo tengo. No está Pedro. No. Ok. Al no estar Pedro, podemos pasar a Santiago Pazmiño. Pazmiño. Pazmiño, sí. Hola, Santiago Pazmiño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les da? Mucho gusto. Muy bien. Santiago va a hablar del método proyectual creativo para trabajos académicos en diseño gráfico. ¿Estás desde Ecuador? Sí, sí, desde Quito. Con un lindo sol también. Bueno. Escuchamos. Igual que estamos desde las ocho de la mañana con ustedes. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias con todos. Igual he retomado las conferencias en Palermo. El año anterior me las perdí. Y este año he vuelto todavía. Y bueno, estoy estudiando doctorado también en Palermo. Entonces he estado un poco también atareado con esto. sin embargo, lo que lo que quiero presentarles hoy día es un poco una metodología que hemos desarrollado conjuntamente con la compañera Ivonne Jara de la Universidad UT en la carrera de diseño gráfico. Es una metodología, obviamente, que se ha nutrido de varias metodologías, pero que nos ha servido muchísimo para enseñarles a los estudiantes, indicarles cómo también pueden ir a partir de un pensamiento reflexivo crítico. Primero, una problematización de la realidad. Identificar necesidades problemáticas en la realidad. Y a partir de esto empezar a trabajar precisamente a partir ya de los distintos procesos de diseño que se puede trabajar dependiendo de la necesidad. Si es una marca, si es un sistema infográfico, etcétera. Entonces, este método proyecto creativo lo que tiene es el primer componente con el que ingresamos con los estudiantes es el trabajo acerca de lo real y lo existente. Es generar un debate un poco filosófico y sistemológico acerca de lo que es lo real que no es existente, que vendría a ser todo lo abstracto, los conceptos, las realidades sociales que se pueden encontrar y que estarán mediadas, digamos por la interpretación. Está en el campo de la interpretación. Y lo existente que no es real en cambio serían los hechos, los objetos, los elementos tangibles que se encuentran en el mundo. La intersección entre estos dos sería lo real existente, que vendría a ser toda esta producción material humana o intelectual que va a cumplir con una funcionalidad. Entonces, el estudiante empieza a identificar esto. desde la asignatura técnicas creativas, ingresamos un poco a este campo, a este debate un poco filosófico, revisando algunos autores, incluso para que los estudiantes puedan identificar estos elementos de la sociedad, de la realidad. El siguiente elemento que trabajamos es el concepto, ¿no? El concepto como esta abstracción del mundo, como una abstracción del mundo físico y que estará en el campo de las ideas, del pensamiento, y en el cual estará definido precisamente por los distintos tipos de pensamientos dominantes que el diseñador gráfico puede aplicar dentro de un proceso creativo, dentro de un proceso, y aquí quisiera diferenciar un poco el proceso de diseño, digamos así, que se puede trabajar desde un punto de vista profesional, del proceso de formación, porque la metodología está un poco más enfocada hacia cómo buscar una manera de que los estudiantes aprendan de mejor manera. Vamos a encontrar un poco de relación también con la metodología ABP que mencionaban los compañeros anteriores, porque se ha aplicado de distintas asignaturas de estos ejercicios y al final quisiera mostrarles justamente unos resultados de la aplicación de esta metodología. Otro componente súper importante que es el tema de la creatividad. La creatividad no como un elemento abstracto, conceptual, sino como una técnica o como un recurso técnico que nos permita a nosotros, que les permita a los estudiantes producir distintas ideas, identificar diferentes elementos dentro de su propuesta, dentro de su entorno, que les permita precisamente proponer, ofertar o presentar distintas soluciones diferentes, nuevas, alternativas distintas. Entonces, a la creatividad se le entiende como una capacidad o una habilidad del ser humano y que estará mediada a partir de técnicas. Les guiamos bastante a partir de unas técnicas que encontramos en una página que se llama neuronida.com y tienen técnicas para la producción de ideas y para la conceptualización de ideas que son bastantes interesantes. Entonces, todos estos recursos nosotros los compartimos con los estudiantes. Otro elemento que consideramos para la identificación de este método es el design thinking. ¿No? Porque en el design thinking encontramos algunos elementos no desde los procesos en sí, sino desde los conceptos del design thinking, ¿no? Por ejemplo, empatizar. Para empatizar que implica ponerse en la situación del otro desde el otro desde la otra persona. Es súper importante que el diseñador gráfico como estudiante también incursione en este campo de la empatía para entender no solamente la necesidad del cliente, sino también la necesidad no solo del cliente, sino de los consumidores del producto, de los consumidores visuales del producto que están produciendo. ¿No? Y otro elemento súper importante es el del prototipado, pero el testeo o la validación de los productos es otro elemento que desde el design thinking incorporamos que es importante y consideramos súper importante que el estudiante lo incorpore dentro de esta propuesta. Otro elemento interesante que, bueno, otro elemento que lo hemos incorporado es la reflexión en acción. ¿Ok? La reflexión en acción de Donald Sean es esta forma en la que se entiende cómo los docentes podemos promover un pensamiento reflexivo en los estudiantes mientras están generando su práctica, ¿no? Entonces, ahí incorporamos los tres elementos de la reflexión que menciona Sean, que sería conocimiento en la acción, reflexión en y durante la acción y sobre una reflexión sobre la acción y sobre la reflexión, ¿no? Entonces, estos tres elementos también incorporamos dentro de la práctica, dentro del proceso de diseño, dentro de la ejecución de las distintas etapas del proceso de diseño. De ahí, hemos tomado también de varios autores metodologías que, o métodos, metodologías que ya se han aplicado y que nos han servido también para incorporar y que este modelo, que este método pueda ser adaptable a distintos propuestas de diseño, a distintos, por decirlo de alguna manera, a distintas asignaturas en las cuales van a tener finalidades diferentes, ¿no? Asignaturas un poco más prácticas o asignaturas teórico-prácticas. O asignaturas que tengan componentes de trabajo individual de los estudiantes como asignaturas que tengan componentes de trabajo grupal. Entonces, en este caso, en este sentido, hemos tomado a Bruno Munari de su método proyectual, a Víctor Papaneg, el diseño generalizador, integrado, y la funcionalidad que es el tema, es un punto importante. De Christopher Jones, también la relación input-outputs. Bernard Lovac, Guy Bonzipe, es súper importante también para la estructuración del problema de diseño. Y Norberto Chávez, de su programa de identidad corporativa. Ya han sido los que han ido nutriendo un poco el tema de esta propuesta. Me voy a permitir compartirles el esquema final de cómo sería esta propuesta. Rosa, es posible, ¿verdad? ¿Lo tenés ahí en la propuesta? Sí. Compartila. Poné compartir pantalla. Ya. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí. Recordá el tiempo, ¿no? Tener en cuenta el tiempo. Dale. Perfecto. Ya. Entonces, las etapas de este proceso, este método proyectual, sería la primera, la documentación, que vendría a ser toda esta etapa en la que el estudiante indaga, investiga, obtiene información, empatiza con el problema, con el cliente, con la necesidad, con la realidad en la que se encuentra, y aquí obtiene todos los datos. Aquí utiliza, utiliza distintos tipos de herramientas, ¿no? En este proceso de documentación, también se problematiza la realidad, por lo tanto, distintas herramientas, como árboles de problemas, árboles de objetivos, o esquemas de Shikawa, métodos de análisis de información, no herramientas, perdón, de análisis de información, qué les permitirá conceptualizar y qué tendrá, digamos, como resultado de este brief, ¿no?, de este documento, donde estará organizada la situación, del contexto y el problema. La etapa de conceptualización, que vendría a ser justamente la categorización de esta información que obtuvo en la documentación, y a partir de las técnicas de creatividad, cómo el estudiante puede llegar a organizar, a extraer toda esta información, y a organizarlo a partir de categorías, ¿no? Estos conceptos o categorías serían, obviamente, los que serían la base para la comunicación después, para la identificación de los elementos que van a comunicar ese mensaje, esa necesidad. El siguiente etapa sería el listado de recursos visuales, ¿no?, que vendrían a ser aquí, precisamente, ya la selección de los elementos gráficos que vayan a utilizar y hacer una identificación, ¿no?, de cromática, tipografía, composición, simbología, iconografía, etcétera, dependiendo del producto o de la necesidad. Se pueden identificar distintos elementos o recursos visuales que serían los que el estudiante puede seleccionar. En esta etapa es importante que se pueda, el estudiante, también busca su inspiración, busca su inspiración en productos. Aquí hace el estudio o la recopilación de información y la investigación del estudiante es permanente durante todo el proceso porque siempre va a buscar referencias, ¿no?, siempre va a estar indagando en referencias, además. Bueno, de ahí viene ya la parte más técnica que vendría a ser el bocetaje y una vez con el listado de recursos de los estudiantes ya se realizan el bocetaje. Luego, el prototipado, que en muchos de los casos viene a ser la digitalización o en algunos casos ya viene a ser un prototipado físico. Y, finalmente, la aplicabilidad que vendría a ser cómo se vería este producto ya en el mercado, en el puesto en la sociedad, en la realidad, digamos, que se va a insertar en el público objetivo. Y dentro de la aplicabilidad está el tema, justamente, de los testeos, ¿no? Cómo se prueba, cómo se validan los productos, también, de los estudiantes para este trabajo, ¿no? Entonces, para continuar un poquito en este sentido, voy a presentarles algunos ejemplos dentro de un formato que hemos diseñado precisamente para el tema de la metodología proyectual, ¿no? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, un proyecto, es un proyecto grupal, donde se busca generar un sistema infográfico a partir de un sistema infográfico corporativo de un estudio de diseño, ¿no? En una de las asignaturas a los estudiantes se les hace que genere un estudio de diseño y, obviamente, genere todo el proceso tanto de la estructuración o del estudio en sí, de los departamentos, de las responsabilidades de cada uno de los estudiantes. Santiago, perdón. Santiago, recordá el tiempo, ya estás en tiempo. Ah, ya estoy en tiempo. Y si quieres ir redondeando... Ya, perfecto, sí. Entonces, vamos a pasar con este punto únicamente para que veamos, precisamente, la documentación, que vendría a ser toda la información que obtuvieron de la empresa, ¿no? De los departamentos de la empresa, quienes forman la parte de la empresa, cuáles son las líneas creativas, gráficas y comunicacional y conceptual de la empresa. La identificación, precisamente, una especie de style escape de la marca. Los listados de recursos visuales y iconográficos que se utilizan o que van a utilizar. El bocetaje, en este caso, se hizo una estructuración de tipo digital. digital, ¿no? A partir de... para el sistema infográfico, dependiendo de cuál es la información que tenía, hacen una selección. Todos esos bocetos se hacen una selección de cuáles serían los más adecuados, los más idóneos, que vendrían a ser los que, finalmente, como vemos acá, los que van a resultar siendo ya producidos, ¿no? Entonces, esta metodología ha sido aplicada en distintas asignaturas de distintos niveles, en primer nivel, en tercero, en sexto, en séptimo, y, así mismo, en distintos tipos de trabajos que sean individuales como grupales. Entonces, los resultados para el docente, también, una forma, una herramienta para evaluar, también, es esta estructuración del método proyectual, ¿no? Eso, Rosa y compañeros, muchas gracias. Estás muteada, Rosa. Estás muteada. Muchas gracias, Santiago. Muy interesante, también, la que hayas puesto visual, viste, que llama mucho más la atención. De hecho, lo mirábamos desde acá, desde cerca. Muy bueno, muy interesante. Gracias por estar ahí, Santiago. Gracias. Después, si hay preguntas, las compartimos al final. Perfecto. Bien. ¿Pedro Horaci? Tenemos a Pedro. Sí, sí, soy yo. Te recuperamos. Ah, te recuperamos, Pedro. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que estaba, vos sabés que tenía muteado el audio y el video, y yo, hasta que no dijiste, Pedro Horaci, no quise habilitarlo, y, y veía que no estaba habilitado. Entonces, estaba escribiendo por el chat, en ese momento, para avisarte que, que bueno, que estaba acá. Bueno, muy bien. ¿Estás ahí desde La Plata? Sí, 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 estoy de La Plata. Vivo en Citivella, así que estamos cerquita acá, más o menos, a unos 40 kilómetros de La Plata. Excelente. Bueno, vamos a escucharte entonces. Dale. Tu ponencia tiene que ver con video, frame design, ¿verdad? Exacto, exacto. Rosa, voy a tratar de ser muy escueto por la cuestión de tiempos. Tengo un videíto preparado. No sé si puedo presentar el video. Dale. Adelante, adelante. No sé si, presento el videíto, que es más ilustrativo y más práctico, obviamente, que el poder hablar, ¿no? Escuchamos. A ver si puedo presentarlo. Se alcanza a ver, perdón. Sí, se ve perfecto. Listo. Tecnología y educativa. Se denomina al conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten el uso de las herramientas tecnológicas en el ambiente educativo. Dale más volumen, tal vez, ¿no? Más volumen. Educación, adaptada a la actualidad. Permite a los docentes que son de recursos y herramientas. Contenidos visuales e internos. La ONU comenta posa e imposa la integración de los estudiantes y de los estudiantes. de los estudiantes. Introducción. El avance alcanzado por los dispositivos móviles de comunicación y los software educativos, nos ha llevado a la necesidad de investigar, sucesivamente, y desarrollar nuevas maneras de aplicación. La Cátedra ha planteado una propuesta asombradora, planificando estrategias metodológicas afines, y reformulando las prácticas científicas. Vamos a ver cómo fue la implementación de la dirección para el dispositivo móvil, y los software educativo, y los software educativos, el KC y B, para la resolución de los programas de consulta, corte, en un momento, para que se demanden una chapa y un chapa, y sus cuantías, en un sistema de uso. La digital para el ecosoacente, las herramientas tecnológicas, se realiza por medio de un trabajo práctico, realizado en documento. La primera, en el aula donde se calcula mano al menos, por medio de la aplicación, los móviles, los diagramas de consulta. La segunda, en la sala de aplicación, en donde por dentro de los software de máquina, el KC y BIM, vamos a realizar los diagramas de consulta. El trabajo práctico y los elementos, con distintas condiciones de apoyo, con los directos, las primeras, las especies, distintas y publicargas, con todas las cargas puntuales, y uniformemente, las herramientas de consulta, para sistemas, de una metodología fácil, y su práctica sistema. La actividad grupal, siendo cinco, la cantidad máxima de alumnos por uno. La duración de la clase, es de cuatro. Antes de las dos primeras, hay una clase, donde se publican, todos los materiales, proyectos, sobre los diagramas, de escolaridad. El trabajo práctico, se entrega en forma digital, y en forma papel, en la cartilla de la aplicación. Para la evaluación, se tiene en cuenta, la preguntación del contenido, y la destreza en el uso, de los ojos educativos, y de la aplicación para el dispositivo. Se trabaja, con captura de pantalla, cuando estamos usando, los ojos educativos, o la aplicación para el dispositivo. El objetivo, es que el alumno, puede utilizar, los ojos educativos, y la aplicación para el dispositivo móvil, como una herramienta diferente. El uso de las aplicaciones, para dispositivos móviles, de comunicación, cada vez, se torna más. Pedro, Pedro, a ver, ¿podrás contarlo? Porque se escucha más fuerte la voz, que tu propia voz. Sí, sí, cómo no. Creo que va a ser más rico para vos, digo, como tenés 10 minutos, Sí, sí, sí. Aguantame que... Obviamente, después, si querés, podés compartir el link, en el chat, para que podamos disfrutar el video. Ah, Ale. Perfecto. El video todos. Aguantá, que no puedo salir de la pantalla chiquitita, y no puedo salir de... Si yo había armado un parcito de videos, viste, que correspondían al... Dejé de compartir ahí, Rosa. Yo sigo viendo la pantalla. Ah, dale. Aguardamos un segundo. Recuerden que pueden seguir... haciendo preguntas por el chat, que yo después comparto las preguntas, todas las preguntas que tengan, como para finalizar, si tenemos tiempo, obviamente lo compartimos. Aguantame, que no puedo salir... Ahí estás. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahí lo saqué yo. Perdón, Pedro. Buenísimo, Lu. Muy bien. Gracias. Lu, te habla en inglés. Es todo terreno. Es una genia, Lu. Es polifacética. Es polifacética. Bueno, lo que estaba viendo, lo que les traté de mostrar en este momento, es que yo estoy en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, donde mostramos distintas metodologías para la enseñanza de lo que es estructuras y matemáticas. Son dos materias muy complicadas, muy complejas de comprender, que a los chicos les cuesta. Entonces, la forma de incursionar en la actualidad o en lo contemporáneo, por medio de software, uno es el SkySiv y hay dos más, en donde nosotros hacemos resoluciones de sistemas de ecuaciones o diagramas por medio de los software. Lo que tenemos acá es que, bueno, que los chicos tienen una gran aceptación. ¿Por qué? Porque a pesar de que por ahí vieron un minutito del video, las clases son así, o sea, se presenta todo por medio de YouTube, de una forma muy aceptada por ellos, muy contemporánea, muy a lo que es la actualidad de hoy, casi un videoclip. Entonces, se trata de darle un giro a la educación para que esto sea atractivo, que sea llamativo, que tenga... poder captar la atención del alumno. Poder... que el alumno no vea esa gran distancia que hay entre lo que es lo contemporáneo y lo normal diario de poder ellos ver un videito en YouTube o usar un software, a lo que es la educación. Tratamos de acercar esos dos puntos. En eso, bueno, hemos tenido una gran aceptación porque los chicos ven un video como el que les mostré recién o la utilización de software y para ellos es muy de lo común y corriente de ellos porque es el lenguaje. Ellos son... son nativos informáticos directamente. No es como nosotros que por ahí tuvimos una adaptación a esto. Entonces, bueno, hemos tenido muy buenos resultados. Esto se realiza en un par de clases con actividades en el aula y después por medio de software, ¿no? Con una asistencia por medio de videos y siempre trabajando con PDFs, libros, apuntes como es lo tradicional. Pero lo hemos complementado con este tipo de herramientas tecnológicas que realmente nos han dado muy buen resultado. No sé, Rosa, cómo andamos de tiempo. Por eso me apuro o trato de cerrar así. Estás muteada, Rosa. Me muteo para no estorbarlos y después me olvido. Perdón. Si... Si querés como darle un cierre general, un concepto final... Cierro en un minutito. Bueno, en este caso presento tres software o he presentado. Yo lo que voy a hacer ahora, una vez que termine, en el chat les dejo el link. Así el que quiere y está interesado puede ver tranquilamente en algún momento el video y si quiere comunicarse conmigo no hay ningún problema. Que bueno, uno siempre está a disposición y... Porque esto... Yo creo que esta plataforma hoy virtual y después años atrás presencial es un vínculo y una comunicación entre todos nosotros para que cada uno pueda aprender un poquito del otro y... 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 Y ver también qué está haciendo cada uno de nosotros. En mi caso particular es la utilización de... De software y con una asistencia muy fuerte de... De videos de tratar de ser los más contemporáneos y... 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 Y más actualizados posibles. Así que bueno, muchísimas gracias, Rosa, por permitirme participar y obviamente a la universidad, ¿no? Gracias a vos, Pedro. Gracias por tu tiempo. Muy bueno lo... Lo que hacen. Así que... Lo que hacen, digo, porque lo haces también... Sí, sí, sí. Es un grupo docente. Estos videos y esto es un... Lleva un tiempo. Y mirá, el año... El año pasado hice un montón. Hice muchísimo. Con el tema de la pandemia, los primeros meses me aboqué y levantamos una cantidad enorme de videos y cualquiera de ustedes quiere ver, busca Pedro Horaci en YouTube y va a ver... Se van a cansar. Muy bien. Muy bien. Así que Rosa, muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. Bien. Ahora vamos a invitar desde Brasil a Irán Pontes de... Esperen que quiero leer bien. De Merces. De Merces. Él va a hablar del diseño y la educación. Hola Irán, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Pero muchas gracias por invitarme, señora Rosa. Y Pedro, me acuerdo de ti. Ya estuvimos juntos en una conferencia también. Me acuerdo de ti. ¿Y acá? ¿Acá? Creo que fue año pasado. El anteaño, el anteaño. Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. Mucho video, muchas cosas modernas. Bueno, un gusto, Iván, volver a verte. Muchas gracias. ¿Voy hablar en portugués? ¿Todo bien? Sí, dale. Claro que sí. Entonces, bien. Soy Irán de Recife, una ciudad al norte del Brasil. Y vamos conversar un poco sobre metodologías activas aplicadas en la educación. Desenvolvimos un framework inspirado en una metodología llamada Design Thinking, que todos deben conocer. Es interesante cuando hablamos sobre metodologías activas y sobre educación creativa, en especial en este momento de pandemia, en este momento de aulas digitais, aulas remotas, síncronas, que trae lo que llamamos de inovación en sala de aula. Pero, ¿qué sería innovar en sala de aula? Creo que la palabra inovación o innovación podemos dividir en dosas otras, en dosas pequeñas áreas. Primero, una ación. Entonces, para trazernos la innovación para la sala de aula, el profesor o docente necesita decidir agir, decidir se capacitar, decidir conocer nuevas metodologías, decidir pesquisar, estudar, conocer nuevos aplicativos e ferramentas como Pedro presentó, e inovar, que es ressignificar, traer una nueva visión sobre algo, olhar para nuestras aulas, para nuestras clases, con una visión de lo que puedo traer para engajar mi alumno. Neste conceito, trabajamos a aprendizagem centrada no aluno. Y esta aprendizagem centrada no aluno, no estudante, tenemos este estudante, en el centro del proceso de aprendizaje, incluyendo sus habilidades, su estilo de aprendizaje dominante, algunos gustan de aprender más con visual, aprenden más con visual, otros por medio de games, otros usando tecnologías e aplicativos, otros escribiendo en un caderno, en un cuadro. La escuela, la universidad, viene siendo un espacio de desarrollo de competencias socioemocionales y cognitivas. Y el profesor, sea en un curso de design, sea en cualquier otro curso, sea en la escuela, que es un direccionamiento que también tengo, estoy como profesor, soy profesor de escuela y de universidad en design, partimos con un principio que llamamos en Brasil de BNCC, la Base Nacional Comum Curricular, donde todos necesitamos, durante nuestra vida académica, en especial en la escuela, estudar conocimiento, pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento criativo, termos, repertório. Entonces, puedo usar, por ejemplo, un recurso tecnológico como un tour virtual por un museo, un museo de Argentina en Buenos Aires, un museo en Rio de Janeiro, un museo en Barcelona, y a partir de ahí, enriqueció mi estudante y su repertório. Comunicación, cultura digital, cidadania, argumentación, autoconhecimiento, empatía, como fue ministrado también por un profesor ahora, hablando sobre la documentación, la empatía que el alumno necesita tener ante el problema que va a solucionar. Y entramos en metodologías ativas, metodologías ativas que tienen esta finalidad de trabajar el estudante en el centro del proceso de aprendizaje, dando para este alumno autonomía, donde pueda trabajar problemas reales, como fue hablado aquí también sobre PBL, esta problemática real siendo trabajada en sala de aula, trabajo en equipos, en equipo, inovación, y nosotros, como profesores, actuamos en esta mediación, en esta facilitación para el conocimiento de este estudante, esta condución del conocimiento para el aprendizaje de modo ativo. Pensando en eso, los docentes, los profesores, cada vez más, necesitan conocer metodologías, frameworks, herramientas que puedan colaborar para su planejamiento. Algo, muchas veces, simple, sencillo, pero que viene a facilitar este proceso de planejamiento de aula para trabajar con este alumno de modo engajador. Quería compartir a tela solo para mostrar para ustedes un framework que desenvolvi, que auxilia este profesor dentro de estas aulas con metodologías ativas. Dejame solo compartir aquí a tela. Compartir. Ok. Conseguen ver? Tranquilo? La imagen. Ahí va. Tranquilo? Entonces, este design, este framework fue pensado e inspirado en los procesos también del design thinking y este es el framework, donde nosotros, por medio de una herramienta que puede ser digital o incluso una herramienta común, el papel y la caneta, podemos primero seleccionar, trabajar cual metodología ativa. Enseño híbrido, gamificación, sala de aula invertida, aprendizagens baseadas en problemas, cultura maker, o próprio design thinking, dibujos, desenhos, mapa mental, storytelling, que son metodologías que el profesor puede trabajar en sala de aula con sus estudiantes en aulas, en clases específicas. ¿Cuáles son los materiales que este docente, este profesor, necesita utilizar? Por ejemplo, la internet, el alumno necesita de un mobile, el alumno o estudante necesita tener acceso a cuáles materiales y cuáles el docente necesita trabajar. ¿Cuáles son las propuestas académicas, metodológicas, habilidades que voy a trabajar en este estudante para tener una noción? Voy a trabajar, por ejemplo, gamificación, a partir de la metodología de gamificación, tengo como propuesta trabajar comunicación, trabajar autonomía, trabajar empatía y tantos otros procesos. ¿Cuáles son las problemáticas que gustaría trabajar también en esta actividad? ¿Cuál es el porqué? ¿Qué, de hecho, el estudante necesita realizar? Y, por fin, los resultados. ¿Cuáles son los resultados que coletei después de la actividad? ¿Cuál es el feedback? ¿Cuál es el feedback para escuchar del estudante? ¿Cuál es el que funcionó, el que no funcionó? ¿Cuál es el feedback del decente, donde él puede mensurar, ok, conseguir trabajar las habilidades socioemociones, las habilidades cognitivas y a partir de ahí tener un gran know-how de información, donde puedo, por medio de esta metodología extremamente sencilla, extremadamente simple, pero que funciona para lo docente y su planejamiento en clase de aula. Metodología que va a ser desarrollada, Storytelling, Maker, Design Thinking Materiais que van a ser desarrollados en sala de aula Problemáticas que van a ser desarrolladas O porqué de lo que va a ser realizado Quas son las propuestas, habilidades que van a trabajar Socioemocionales y cognitivas de este estudante en sala de aula Con aquella actividad y cuáles fueron los resultados Que pude obtener após la aplicación de la aula De modo bem sencillo, como falei, de modo bem objetivo É assim que acredito que podemos, enquanto docentes Enquanto professores, trabalhar em sala de aula Em uma aula ativa, com planejamento Lembrando sempre a proposta da metodologia ativa Que é trazer engajamento em sala de aula Trazer autonomia para o estudante E esse estudante no centro do processo Só que temos uma problemática Por que me organizar? Primeiro para facilitar a nossa vida enquanto docentes Termos uma organização E também para, diante de eventuais questionamentos Em universidades, em escolas mais tradicionais Termos também informações metodológicas Para comprovar que aquela atividade, aquela aula Foi necessária Ainda nos deparamos com instituições Que não permitem, por exemplo, que o seu aluno Que o seu estudante use smartphone em sala de aula Veja só, século XXI Cada vez mais acesso à informação e à tecnologia Mas ainda há instituições que proíbem Que não permitem o aluno a utilizar um smartphone Ou outras instituições que não entendem o estudante E a gerência e a docência e a estrutura administrativa Como que um professor usaria games em sala de aula Gamificação ainda é uma barreira Que nós encontramos em algumas instituições Então, com este planejamento Este framework Consigo munir de informações Para também defender a aula Que foi planejada por aquele docente No mais é isso Acredito que qualquer dúvida que possam ter Estou à disposição Muchas gracias Muchas gracias a vos, Iram Gracias Déjame tirar Impecable Storytelling Wow Quantas herramientas hemos descubierto E aprendido en este tempo Unconocido Bueno, gracias por estar aí Agora Creo que já estão Todos se expusieron Não sei se há alguma pergunta Que querem compartilhar Hacerle a alguém em particular Podemos aprovechar este tempo de debate Também, Rosa, deixame agregar Se querem utilizar o chat Como método para deixar Sus contactos Sus mails La página de alguma instituição Donde pertenezcan Para poder Talvez não cá Mas depois seguir o contacto Por mail A través de redes sociales Lo podem fazer aí No chat Claro que sí Aí tenho uma pergunta De Un invitado Dice Olá, tenho uma pergunta Para Juan Pablo Ele nos comentava Que os padres E a comunidade Se involucran Em o processo Quisiera saber Que cambios e aprendizajes Quedaron em eles Al participar Em estes espaços E que consejos Nos darías Para involucrar Más a la comunidade Em educação Em educação Em educação De os meninos e meninas Juan Pablo Estás aí? Sim, já Vou encender a câmera Para responder Dale, claro que sí Creo que já Bueno Pois um dos objetivos Del projeto Quando se planteou Era Instalar capacidades Dentro da comunidade É a dizer Não só fazer o projeto Deixar o funcionamento E ir Sino que Eles mesmos Adquiriram habilidades Para que mais Adelante Poderam aplicá-lo Pois em as situações Que se lhes apresentaram Então O que aprendieron De pronto Os padres O que recebieron De nós E que também Eles o adaptam Con os conhecimentos E as problemáticas Que já tinham É a recursividade De pronto Aprender Que há mais possibilidades De as que estão À vista Também Um trabalho Colaborativo É a dizer Que se necessitan De perfis diversos E que a ajuda De De diferentes sectores Também sirve A veces A menos esperada Incluso Se asombraban Pois de la creatividade De os niños Os niños Sempre Pois Não têm Barreras A hora de proponer E isso é muito importante Em as questões De a creatividade E os padres Tomavam de allí Ideas Não as potenciavam De pronto Os papás Eram Os Quizás Digámos Aterrizadores De esas ideas Un pouco Voladas De los niños Pero De la mano Hacían Un gran equipo Como Dejarse ir Pero também Aterrizar A las posibilidades Muchas gracias De arte E tem A partir De eso Después De empezar A generar Procesos De diseño Entonces Los procesos De diseño Justamente Esta metodología Es a partir De los cuales De ellos Los proyectos De diseño Finales Trabajan A partir De esta Metodología Como De los ejemplos Que nosotros Tenemos En la carrera Que ya Venimos Trabajando Ya Varios Años Y Tenemos Buenas Experiencias Son Proyectos Para El diseño De materiales Educativos Transmedia Y Utilizando La metodología Proyectual Hacen Una Indagación Primero Precisamente De las Problemáticas De la Educación Con la Virtualidad Fue Una Oportunidad Muchísimo Muy Importante Para Que Ellos Mimos Puedan Hacer El estudio Dentro De sus Propios Hogares Con sus Familiares Con sus Hermanos Primos Chiquitos Y ahí Lograron Identificar Precisamente En la Parte De Documentación Las Necesidades Y El problema Y a Partir De eso Ya Las Tareas Grupales Que Ellos Mismos Como Mencionaban Los Compañeros Jerónimo En el ABP Ellos Ya Se Transformaban En el Centro De su Aprendizaje Y Ellos Ya Se Organizaban En Los Tiempos Asincrónicos Para Ya Desarrollar Y Aplicar La Metodología Entonces Este Formato Es Súper Básico Porque Es Súper Importante En Nuestro Caso Nos Ayuda Muchísimo A Visualizar El Proceso Para Poder Evaluar Exactamente A partir De Las Etapas Que Van Avanzando Y Finalmente Obviamente El Resultado Final Lo Que Vendría A ser El Resultado De Aprendizaje De La Asignatura Muy Interesante Bien ¿Alguien Ahí tenemos A Pedro Pedro Rosa Escuchame Ahí creo Que Iván Me estaba Preguntando Que Software O Cómo Realizo Los Videos Te Aclaraba Pedro Perdón Te Estaba Escribiendo Para Que Irán Tenga Su Respuesta Pobre Exacto Te Escribía Y Te Escribía Perdón Le Escribía Luciana Y Como Vi La La Pregunta Seguía Escribiendo Y La Única Que Podía Ver Eso Era Luciana Así Corel Del X5 Para Adelante O sea El X5 Y el X6 Uno puede Encontrar Son Software De Edición De Videos Muy Simples De Manejar Muy Amigables O sea En muy Poco Tiempo Uno Puede Trabajar Con Mucha Facilidad Eso Para Edición De Videos Para Edición De Imágenes El Firewall Que También Es Un Programa Muy Amigable De Descarga Libra Y Gratuita Cualquiera De Esos Dos Para Hacer Las Presentaciones Y Los Ingresos Cortos Uso Una Página Que Es Flix Press ¿Está Bien? Con Flix Press Uno Hace Esos Cortitos De Treinta Segundos Veinte Segundos Que Sirven Para Presentación Uno Puede Poner Fotos Un Texto Algo Muy Atractivo Con Esos Tres Más O Menos Me Manejo Y Después Las Voces En Off Las Hago Con El Camtasia O sea Grabo La Pantalla Y Con Camtasia Hago Voces En Off O Cositas Así Con Esas Herramientas Es Con Las Que Me Manejo Habitualmente Y Con La Edición De Videos Que Es El X5 O X6 Ahora Ya Está El X10 Pero Ya Con Esos Uno Puede Trabajar En HD En 720 O sea Que Cualquier Máquina Más O Menos Potente Lo Puede Utilizar Después Se Pone Más Pesado Porque Trabaja En 1080 Y La Máquina Para Renderizar Necesita Mucha Potencia Pero Con X5 X6 Andan Muy Bien Y Lo Que Trabajo Mucho Es Con El Fondo Verde O sea Estoy Hablando Tengo Un Fondo Atrás Y Después Pongo La Imagen Que Yo Quiero Asociada Obviamente Con Lo Que Uno Está Hablando Por Algo En Particular Usas El Fondo Verde Hay Un Secreto Por Algo En Particular Usas El Fondo Verde Si Porque Me Interesa Mucho Ser Muy Visual Me Interesa Muchísimo O sea Creo Que El Impacto Visual Es Muy Fuerte O sea Y El Atractivo Apunto A eso Apunto A la A la Captación Del Más Atraído Posible Desde El Desde El Tema En Si Hasta La Forma En Que A Él Le Llega Eso Por Eso Todo Con Fondo Verde Todo Acá Arriba Mío Hay Un Cartón Gigantesco Que Poner Cualquier Tipo Animado O Fijo Buenísimo Grandes Datos Nos dio Gracias Por Compartir Con Eso Después Vean Yo Les Pasé Mi Teléfono Si alguien Me quiere Escribir Por Whatsapp Para Consultarme Algo Más Y Les Pasé Los Dos Videitos Que Están Asociados Con La Temática De Uno De Aplicación De Software Y Otro De Aplicación De El Celular Para La Educación Pero Lo Que Pueden Ver Cualquiera De Ustedes No Solamente Asociado Con La Temática De Matemática De Estructura Sino Las Herramientas Como Para Mostrar De Otra Forma Lo Que Sería Una Explicación Una Clase Yo Estoy En La Carrera Contador Público También Y El Año Pasado Con El Tema La Pandemia Lo Que Pude Hacer Es Distribuir Toda La Materia En Ocho Módulos Y Directamente Los Ocho Módulos Están Explicados En Un Canal De Youtube El Apunte La Teoría Entonces Es Muy Práctico Y Realmente Es Una Materia Cuatrimestral De Escas 12 14 Clases Pude Dar Todos Los Contenidos Los Al Principio Un Rechazo Terrible Pero Porque No Están Acostumbrados Pero Después Hice Una Encuesta Al Final Y Todos Dijo Que Al Principio Me Odiaban Pero Después Estaban Contentos Así Que Funcionó Sos Un Profe Que No Pasa Desaprocibido No Se Olvida No 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 Más Cuando Los Desapruebo Viste Que Se Acuerdan Se Acuerdan Siempre Así Que Bueno Rosa Muchísimas Gracias No Si Si Quiere Consultar Algo Más De Mi Parte Total Si Tienen Alguna Consulta Es Están Pasándome Me Encanta Todas Las Redes Los Contactos Los Links Yo Creo Que Uno Cuando Está En Un Trabajo Como Es Esto Y Una Gran Vocación Que Es La Educación Lo Primero De Todo Es La Tiene Que Pasar Bien Y Se Tiene Que Divertir Tiene Que Uno Uno Estar Bien Si Uno Está Bien Se Divierte Y Está Contento Con Lo Que Hace Eso Lo Transmite Y El Al Lo Capta Inmediatamente Claro Que Nos Pasa Donde No Está Cómodo No Está Satisfecho Realmente Uno Genera Un Determinado Rechazo Y En La Educación Y En El Aprendizaje Creo Que El Generar Un Marco De Cordialidad Y De Alegría Y De Entusiasmo Hace Mucho A Que El Alumno Pueda Aprender Claro Que Si Gran Verdad Decís Los Que Somos Apasionados También Por Lo Que Hacemos Lo Transmitimos Te das Cuenta Totalmente Uno Lo Percibe Tanto Como Alumno Cuando En Algún Momento Está Haciendo Algún Curso O Algo Como Así También Lo Ve En Los Alumnos Ve Las Miradas Las Caritas Y La Forma De Comunicación Yo Por El Tema La Pandemia Lo Enfaticé Mucho Más Pero Trabajar Con Un Canal De Whatsapp O Sea Un Grupo De Whatsapp En Donde Los Chicos Por Ahí Se Desplazan Un Poquito Más Y Puede Uno Conocer Un Poquito De Cada Uno Y Eso También Hace Que Que Todo Funcione Mejor Y Que Ellos Aprendan Claro Claro Bueno Hay 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 Pregunta Más Alguien Que Quiera Compartir Algo Si No Ya Cerraríamos Este Encuentro No Se Lucy Quieres Decir Algo Van A Poder Volver A Ver Por Mi Parte Estamos Van A Poder Volver A Ver Ellos Van A Poder Volver A Ver Si Va A Estar Subido En El Canal De Youtube Ahora Voy A Compartir En El Chat Para Que Lo Tengan A Partir Del 10 De Septiembre Perfecto Maravilloso Si Quieren Volver A Escucharse Si Quieren Volver A Ver O Se Quedan Con Alguna Duda Se Van A Poder Ver O Mismo Le Pueden Compartir A Alguien Que No Pudo Verlos Hoy De Mi Parte Un Placer Haberlos Escuchado Escuchados A Todos Ahí Están Pasando Excelente Muy Interesante Las Presentaciones Y Haber Compartido Este Espacio Con Ustedes Esperemos Volverlos A Ver El Congreso Que Viene Que Vivan A Participar Con Muchas Más Ponencias Que Es Muy Interesante Todo Lo Que Nos Compartieron Muchas Gracias A Ustedes Rosa Uno Valora Mucho El Esforzo Que Hacen Año Tras Año Como Recién Lo Hablábamos Con Irán Hemos Estado Anteriormente En Otros Años En La Facultad Y Realmente Lo Felicito Porque Esto Es Un Trabajo Que Demanda Tiempo Es Fuerzo Dedicación Voluntad Y Siempre Ha Sido Excelente Excelente La verdad Los Felicito De mi Parte Estoy Muy Contento De Poder Estar Aquí Muchas Gracias Lo voy a Transmitir Al Equipo Porque Es Un Trabajo De Mucha Gente Con Mucha Pasión Mucha Voluntad Y Muchas Ganas De Hacer Las Cosas Bien La Verdad Y Ustedes También Que Vienen A Compartir Y Aprendemos Un Montón De Ustedes Así Que Es Un Y Vuelta Es Ganar Ganar Y Uno Trata De Poner Su Granito De Arena Y Aprender Del Otro Uno Tiene Una Mirada Y Cada Uno De Nosotros Tiene Una Mirada Distinto Y Eso Contribuye Al Enriquecimiento De Todos Bueno ¿Alguien Más Que Quiera Compartir O Decir Algo Yo Agradecer Igual Nuevamente Al Equipo De Palermo Y A Los Colegas Compañeros Que Expusieron Por Compartir También Sus Experiencias Y Esperamos Volvernos A ver Pronto Por Allá Claro Que Sí Excelentes Ponencias Muchas Gracias A Todos Gracias A Ustedes Muchas Gracias De Nada Por Muchas Gracias Gracias Chao